Muy buenas tardes. En este momento estamos realizando una entrevista sobre las instalaciones, más que todo, de la prueba hidráulica de la red que está ejecutando la JAS, El Paraíso. Acá estamos con el señor supervisor de la empresa, José Gálvez. Díganos, señor, su nombre y en qué consiste esta prueba. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes, comentándonos ustedes. Quienes saben, es el ingeniero David Guaycochea, especialista en estructuras por parte de la supervisión y la ejecución de la BICAP. En esta oportunidad me han encargado de apoyarles acá con la prueba hidráulica del tendido de la tubería de la JAS, El Paraíso. Se va a realizar la prueba hidráulica para descartar posibles fugas, posibles fisuras de la tubería, para ya proceder al tapado de la zanja de la excavación. ¿Algo más que puede adicionar a esta prueba hidráulica? No, más que todo agradecer a la JAS que ha dado todo el esfuerzo posible para la ejecución de este proyecto, para que la construcción de la BICAP no tenga ningún retraso. Muchísimas gracias. Como vemos, acá estamos ya viendo y haciendo la nueva conexión para la respectiva prueba hidráulica de la nueva red del JAS, El Paraíso. Muy buenas tardes, gracias. Gracias.